Hasta el momento hay un total de 400 estudiantes inscritos que participarán en el ciclo virtual repaso 2020 de la Academia Municipal del Tambo, que iniciará las clases el 26 de octubre, con la finalidad de preparar a los jóvenes para que puedan ingresar a las diversas universidades. Las inscripciones serán de manera gratuita hasta el viernes 23 de octubre. En principio con el saludo de la mañana, en nombre de nuestro señor alcalde, doctor Carlos Curecini Osevio, y por supuesto la Municipalidad Digital del Tambo, para poder primero informar a nuestra población tambina y también a la población de la región Junín y a nivel nacional que la Municipalidad Digital del Tambo está iniciando el ciclo virtual repaso 2020 a partir del 26 de octubre. Para ello nosotros contamos un staff de docentes de primer nivel, nivel preuniversitario. Asimismo vamos a compartir con nuestros chicos los materiales de trabajo, materiales teóricos y materiales prácticos. Por supuesto tenemos también nuestra transmisión en vivo, que día a día estarán justamente con los chicos en las diferentes materias. Esta opción de preparación se viene implementando debido a la crisis desatada por la pandemia del COVID-19, que ha golpeado la economía de los hogares y que muchos no cuentan con los recursos suficientes, por lo que se ha visto por conveniente realizar las clases virtuales de manera gratuita, como apoya a los jóvenes quienes desean forjar su futuro. ¿Cómo hacen los alumnos para poder acceder a estas clases? Muy bien, entonces sí, ratificamos que lo único que tienen que hacer nuestros chicos es ingresar a la página de nuestra municipalidad, encontrar por favor el formulario, justamente rellenar ese formulario y automáticamente son parte de nuestro equipo. Hasta el día de hoy ya estamos llegando a 400 inscritos, pero todavía seguimos nosotros recepcionando, porque la intención justamente de nuestra municipalidad y de nuestro alcalde es brindar, trabajar a nivel de apoyo social para aquellos chicos que más lo necesitan. ¿Va a ser gratuita? Sí, debemos ratificar de que nuestra Academia Municipal del Tambo es total y absolutamente gratuita. Únicamente lo que tienen que hacer es abrir el link dentro de la página de la municipalidad, rellenar el formulario y automáticamente ya es parte del equipo de nuestra municipalidad. El objetivo es brindar un servicio de preparación preuniversitaria a jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos de la población tambina, para así mejorar sus oportunidades de aspiración universitaria y tendrá una duración de cinco semanas, desarrollando las clases de lunes a viernes de tres de la tarde hasta ocho de la tarde, donde también podrán participar jóvenes que trabajan. ¿Hay cupos limitados para los estudiantes o es limitado? Sí, efectivamente, nosotros queremos brindarle también una calidad de servicio. Por ello, lo vamos a esperar hasta el día viernes a nivel de sus inscripciones, porque definitivamente el día sábado ya nosotros estamos compartiendo los materiales, estamos compartiendo el horario completo, estamos compartiendo nuestro estado de docentes y el día lunes, tal como se ha programado, tenemos que iniciar estrictamente en nuestra actividad académica. ¿Cuántos docentes van a trabajar para esto, para prepararlos a los alumnos? Sí, efectivamente, nosotros estamos compartiendo con 20 docentes a nivel de todas las áreas. Reitero, son docentes con experiencia pre-universitaria a nivel de la región y a nivel nacional, porque nuestra municipalidad quiere también llegar con calidad académica para este examen que se viene en nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Y ahora también van a ser separados por áreas los estudiantes? Sí, efectivamente, todo el trabajo académico, todo el trabajo planificado a nivel de áreas, a nivel de grupos, porque queremos también que los chicos tengan, reitero, un buen servicio. Y para ello, también nuestra plana administrativa está en un trabajo arduo, porque queremos empezar de la forma correcta como siempre, ya lo ha caracterizado a nuestra municipalidad y a la gestión de nuestro señor alcalde. El ciclo de repaso lo estamos trabajando por cinco semanas, totalmente gratuitas, en los horarios del lunes a viernes, que ya también se les va a compartir de forma directa por los canales correspondientes, pero luego de ello, ya se nos vienen también otros ciclos de preparación. Ya estamos trabajando para el ciclo intensivo, el superintensivo, pero también, ojo, nuestra municipalidad va a empezar a trabajar con reforzamiento para los chicos del primero hasta el quinto de secundaria. Y todo ese trabajo, reitero, a nivel de apoyo social.